Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. Atleta amenaza con renunciar por esta razón. Una integrante del equipo rojo quiere abandonar el Hexatlón México porque extraña a su familia y se está volviendo loca. Un atleta del equipo rojo está deprimida y amenaza con renunciar y abandonar la sexta temporada del Hexatlón México. Nathalie Gutiérrez ya no quiere estar en el reality show. Quiere volver a estar con su novio Gabriel Zamorano y con su hija Ámbar. Hexatlón el avance del capítulo 33. Se ve que la basquetbolista del conjunto Escarlata rompió en llanto porque se está volviendo loca. En meses anteriores regresó a México para pasar la Navidad y estar en el cumpleaños de su hija. Pero solo estuvo unos días y regresó para continuar su aventura en las playas de la República Dominicana. El jueves se comunicó con su familia por medio de una videollamada, pero esto en lugar de ayudarle. Le perjudicó, pues se quebró emocionalmente y no rindió igual en los circuitos. Le dijo a su pareja e hija que estaba muy feliz por verlos, pero después de unos minutos se puso a llorar y dijo que ya no quería seguir con el enlace. Después dio una entrevista para el programa, pero de nueva cuenta rompió en llanto. Se paró y se fue hacia la cabaña. La atleta que amenaza con renunciar al Hexatlón México. Nathalie Gutiérrez ha estado alejada de sus seres queridos desde hace siete meses, pues está desde el primer día de la quinta temporada del Hexatlón México Guardianes vs Conquistadores y luego comenzó su participación en el All-Star. Ya está muy cansada física y emocionalmente. Sus compañeros la han apoyado, pero eso no ha ayudado mucho. Hay que recordar que Maki González abandonó la competición por salud, mientras que Marisol Cortés lo hizo por un tema familiar. El domingo veremos a los azules y a los rojos competir en la tercera serie por la supervivencia, para ver de qué color será el tercer atleta que estará en el próximo duelo de eliminación. La multicampeona Mati Álvarez también se puso a llorar por los reclamos y criticas de su compañero Aristeo Cázares.